Vamos a tener las palabras de bienvenida a cargo del profesor Elviro Boch, coordinador de la Comisión de Cultura y Deportes. Señor alcalde municipal, ingeniero de la dirección departamental, señor supervisor, compañero del consejo, directores que en esta mañana fueron invitadas para esta pequeña reunión, compañero maestro, bienvenidos en este recinto. Es un día tan especial al ver los rayos del sol, al vernos nosotros acá con esa misión, con la niñez, con los alumnos y padres de familia, con las diferentes comunidades en donde elaboramos. Creemos que en esta mañana va a ser muy fructífera por la ocasión en que estamos. Han pasado muchas situaciones naturales, quizás nunca nos hemos preparado para ello, lo que sucedió hace días en el volcán. Nosotros estamos expuestos a cualquier situación acá en esta tierra, pero creemos que en esta mañana va a ser una orientación porque nosotros como docentes, quienes nos mantenemos todos los días con los niños, debemos de estar preparados para toda ocasión. En nombre entonces del señor alcalde, de los ingenieros, de la dirección departamental, del señor supervisor, sean ustedes muy bienvenidos y ojalá que en esta mañana aprovechemos lo mejor que se pueda. Muchas gracias. Muy bien, con los aplausos para esa intervención. Sabemos como docentes que se hace anualmente una planificación, pero lo hemos realizado en su momento y se ha quedado nomás en teoría, en papeles y en su momento también cuando se entrega alguna papelería, pues nos piden, ¿verdad? Usted tiene este plan, usted tiene formadas las comisiones, pues se agrega así. Pero realmente hemos visto la necesidad de que sí hace falta ya la parte en la cual es muy importante los centros educativos en cuanto al tema de la señalización. Ese es el objetivo, el propósito de esta reunión, para dar el cumplimiento sobre todo a ese acuerdo ministerial que existe en nuestro país en cuanto a la señalización de rutas de evacuación, principalmente los centros educativos, en cuanto a lo que es gestión de riesgos. Así es que vamos a dejar en este momento ya la intervención del señor alcalde municipal, don Reyes Patal, para que tenga su intervención y también haga la entrega simbólica a un centro educativo ya este material preparado. Aplausos por favor, recibámoslo al señor alcalde.